Como consecuencia de la rueda de prensa que dio el concejal de infraestructura José Luis Roldán el pasado martes 13 y en la que la oposición del ayuntamiento nos enterábamos por esta rueda de prensa de unas obras que se iban a hacer con los fondos del PFA y aparte un traslado del tranvía que está en la estación de Madrid a la rotonda de la fuente del PISAR. Bueno, esto realmente nosotros presentamos una moción de urgencia porque vimos que el patrimonio histórico de Linares se estaba viendo perjudicado y es por esto que presentamos la moción. Ayer mismo nos llegó un escrito del secretario del ayuntamiento que la moción no era de debate en el ayuntamiento y en el pleno y va a ir a comisión mañana. Agradecemos que se haya tomado esta prisa en hacer esto ya que no se informa en comisiones como venimos denunciando mucho tiempo y esto se hubiera podido evitar si se hubiera debatido en una comisión. Nosotros creemos que tanto el ayuntamiento tiene expertos como hay expertos linarenses en patrimonio, como puede ser Noelia Flores, que está aquí conmigo, y es la que ha redactado el informe que venía acompañando a la moción para que esto no sucediera. Hemos visto también que mucha gente, tanto en redes sociales como cuando nos han parado por la calle diciendo que llevar el tranvía allí era una aberración y bueno, nosotros lo que planteamos es que se debata en comisión, uno de los acuerdos de la moción era eso, que se debatiera en comisión que dónde llevar el tranvía o qué hacer con el tranvía. Esto va a suceder mañana, pero es que tenía que haber sucedido antes de la rueda de prensa, que es como venimos denunciando mucho tiempo, que aquí se están haciendo las cosas cuando encima este Gobierno está en minoría, el plantear las cosas directamente en ruedas de prensa y que no tenemos la oposición por la prensa antes que por el propio concejal de turno. Mañana nosotros plantearemos que ahora mismo el sitio que se propone para traslar el tranvía vemos que no es bueno, ahora los motivos los explicará Noelia, pero nosotros queremos que este tipo de cosas por lo menos se debatan. Esto es un ordeno y mando porque luego es como vengo diciendo mucho tiempo, luego nos pedirán que apoyemos los presupuestos, pero ¿cómo vamos a apoyar cualquier cosa de este equipo de Gobierno cuando no cuentan con nosotros para nada? ¿Nos presentan las cosas por escrito cinco minutos antes o para que las votemos a favor o bien las presentan directamente a la prensa antes que a nosotros? Yo creo que así no se puede seguir trabajando desde este equipo de Gobierno. Bueno, nosotros denunciamos esa falta de compañerismo también del resto de concejales y que esto se solucione. Yo, sin más, os voy a dejar con Noelia, que ella va a explicar los motivos técnicos de por qué no debe de moverse a esa rotonda el tranvía número 10. Es que quiero dejar claro que para nada, pero para nada, estoy en contra del proyecto que va a presentar el concejal de Infraestructura Urbana, José Luis Roldán, del Partido Popular, para el embellecimiento y la mejora de la ciudad de Linares. Es un proyecto que, como sabemos, va a generar 247 puestos de trabajo y, ante algo así, jamás estaría en desacuerdo, de hecho, no estoy en desacuerdo, y más teniendo en cuenta el alto porcentaje de desempleo que arrastra a Linares desde hace años. Así que, dicho esto, algo que va a generar tanto empleo en corto plazo, para nada podría estar en contra. Esto me ayuda a conectar con el segundo punto, porque establezco que lo único que vengo hoy a defender aquí y a argumentar debidamente como ciudadana, pero sobre todo como historiadora del arte e intérprete de patrimonio, es que se busque otra alternativa para el embellecimiento de la rotonda de la fuente del Pisar. Bien, para ello he presentado este informe técnico que tengo aquí y quiero aclarar que este informe técnico no es producto de una opinión personal. No, este informe técnico es fruto de un análisis, de un profundo análisis que está amparado por los actuales criterios de conservación y restauración, así como distintas legislaciones y planes de patrimonio histórico español. Estos criterios de conservación y restauración, pues empezando por la Carta de Atenas de 1931, pasando por la Carta de Cracovia, Carta de Venecia, etcétera, etcétera. Si quieren saber más o alguien quiere saber más, este tipo de textos se pueden encontrar en la página del Instituto de Patrimonio Cultural, que se encuentra en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte. O sea, son textos accesibles que se pueden descargar, se pueden conocer y son públicos. Bien, y tercero, dicho esto, quiero dejar claro que yo no pertenezco a ninguno de los partidos políticos de la actual corporación del Ayuntamiento de Linares. Ocurrió que yo conocí la noticia, yo quería hacer trascender las debidas justificaciones de por qué el tranvía no se debía trasladar. Izquierda Unida me dio la posibilidad, o sea, actuaron como intermediarios para poder dar voz a mi propuesta, cosa que le agradezco profundamente. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí únicamente como historiadora del arte e intérprete de patrimonio que va a defender y ahora justificará debidamente por qué no se debe trasladar el tranvía número 10 o TL10 a la rotonda de la Fuente del Pisar. Bien, ¿por qué es necesario todo esto? Les digo, mi papel hoy aquí es simplemente por la defensa y para la defensa y la protección de nuestro patrimonio industrial linarense. Y eso es completamente universal. Eso, bajo mi punto de vista, no tiene de colores políticos. Eso debería ser unánime y por eso estoy hoy aquí. Bien, aclarados estos tres puntos, a continuación voy a hacer una lectura y un repaso por todo el informe y me voy a detener en aquellos puntos que considero necesario, que debemos aclarar o que debemos complementar. Bien, empiezo a leerlo. El tranvía número 10 o TL10, perteneciente a la antigua red de tranvías de Linares, que llegó a contar con hasta 12 coches motores, restaurado e instalado en la actualidad en el recinto de la estación de ferrocarril de Madrid desde 2014, no debe ser trasladado bajo ningún concepto a un espacio hostil y carente de protección, como es el caso de la rotonda de la Fuente del Pisar. Afortunadamente, contamos con los antecedentes necesarios en nuestra ciudad que amparan este hecho. Y lo enumero a continuación. Primero, a principios de la década de los 90, este tranvía fue restaurado por primera vez por el Ayuntamiento de Linares para instalarlo posteriormente en la rotonda que separa el paseo de Linarejo y la ermita de la Virgen de Linarejo. Las consecuencias de tal hecho fueron devastadoras. El tranvía sufrió un grave deterioro de forma progresiva, con pintada de todo tipo, rotura de cristales y deterioro externo debido a la inclemencia del tiempo. Su estado de conservación era preocupante. Dos, ante estos hechos y con la motivación de una obra de ampliación del paseo de Linarejo, en 2009 se retiró el tranvía destinándolo a una posterior restauración de la mano de la escuela-taller, que en la actualidad al parecer está desaparecida, para finalmente buscarle una ubicación más adecuada. Tres, en 2014 finaliza la obra de restauración del tranvía, gracias a que se pudieron consultar los planos originales, y se instala en el recinto de la estación de ferrocarril de Madrid, precisamente para controlar el acceso al mismo y, por lo tanto, evitar posible ataque vandálico. Además, incluirlo junto a la estación facilitaba la comprensión histórica de todo este conjunto arquitectónico linarense. Y aquí me quiero detener. Me facilitaba la comprensión histórica del conjunto arquitectónico linarense. Lo voy a aclarar. A ver, en la actualidad, desgraciadamente, este tranvía ha perdido la función original para la que fue destinado. La razón es que ya no existen explotaciones mineras, el sistema económico de la ciudad ha cambiado y las infraestructuras por las que se desplazaban este tipo de tranvías han desaparecido o están completamente obsoletos. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado que en la actualidad no se haya llegado un objeto aislado, porque es lo único que queda, en este caso el tranvía, que es producto de un momento determinado del periodo industrial de Linares, que por desgracia no puede conservarse, por el momento, en su contexto ideal para entender el alcance de su historia. Por ello digo que ha acertado traerlo al recinto de la estación de Madrid, porque precisamente la función de la estación de ferrocarril de Madrid está estrechamente vinculada con la función que tenía el tranvía en el momento en el que se trajo aquí Linares. Además, es recíproco. Esta comprensión histórica está facilidad de comprensión histórica recíproca. Es decir, el tranvía ayuda a entender mejor el conjunto arquitectónico de la estación y viceversa, la estación ayuda a entender mejor el alcance del tranvía en la historia. Dicho esto, sigo leyendo. El informe. Aunque lo idóneo sería conservarlo en un espacio de interior para protegerlo de la inclemencia meteorológica, con esta medida se ve garantizado al menos una mayor protección e integridad patrimonial de dicho bien industrial. Continúo. Cuatro. El proyecto actual del traslado del tranvía presentado por el concejal de infraestructura urbana, José Luis Roldán, antepone el interés turístico al valor patrimonial. Y aquí de nuevo me quiero detener. Nunca, y cuando digo nunca, es nunca, se debe anteponer el interés turístico y estético al valor patrimonial y a la protección, conservación y preservación de nuestro patrimonio histórico. Y esto no lo digo yo ni me lo saco de la manga. Esto está amparado por los actuales criterios de conservación y restauración, como decía antes, sacado de todos esos textos nacionales e internacionales fáciles de encontrar a través de las redes y de internet. Y, además, ¿por qué digo que antepone el interés turístico y estético? Porque, precisamente, gracias a un fragmento de la prensa, al parecer José Luis Roldán afirmaba lo siguiente. Permitirá importantes actuaciones en toda la ciudad, poniendo un granito de arena para, a través del embellecimiento de Linares, promover y poner en valor nuestra magnífica hostelería y nuestro envidiado comercio. Lo dicho, antepone el interés turístico y estético al valor patrimonial. Y eso nunca, nunca, amparado por nuestras legislaciones y por esos criterios que repetí, que decía anteriormente, nunca se puede hacer. Bien, continúo leyendo. La integridad y autenticidad, integridad y autenticidad, dos valores muy importantes del patrimonio, de los bienes culturales que conforman nuestro patrimonio, están por encima de otros intereses. Sí, siempre deben estar por encima de otros intereses. Un gobierno municipal no debe permitir este tipo de actuaciones. Para eso, precisamente, hay un área de cultura y de patrimonio para advertir de estos hechos. Respecto a esto, no sé qué habrá pasado con esta área, pero ya les digo que yo soy los encargados de que este tipo de cuestiones o de este tipo de cosas no ocurra. Bien, ante todos estos motivos, sería un error de base que el actual Gobierno del Ayuntamiento de Linares y, en concreto, sus áreas de patrimonio y cultura permitiesen el traslado del tranvía, arrastrándolo a un destino previsiblemente devastador que atenta contra la conservación del patrimonio industrial español, contra la integridad de este bien perteneciente al conjunto del patrimonio industrial linarense y, en consecuencia, dificultando la comprensión y recuperación de la historia de Linares al destinar a sabiendas uno de sus elementos patrimoniales a un contexto que lo aísla de su naturaleza, así como un deterioro irremediable que podría desembocar en la pérdida del mismo. Bien, y ahora, y para que comprueben en qué se amparan todos estos cuatro puntos, que digamos que son los puntos más importantes del informe, los puntos que la base de todo lo que estoy defendiendo, ahora voy a hablar de dónde saco todo lo que he contado anteriormente. Entonces, por un lado voy a hablar del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, por otro lado voy a hablar de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y, por otro lado, de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Bien, empiezo con el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Este plan nació en 2011 y, por ir un poquito más allá, este plan incluso bebe esa influencia de la carta Niznitayil de 2003 sobre patrimonio industrial que emitió el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial ya en 2003. O sea, ya en esta época se estaban abordando este tipo de cuestiones. Y este Plan Nacional del Patrimonio Industrial Español de 2011 bebe muchísimo de esta carta y presenta una definición. Esta definición es la siguiente. Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la revolución industrial. Estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se inserta. Como pueden ver en esta definición, efectivamente incluye todo ese sistema surgido, entre otras cosas, del transporte y de la distribución. Por lo tanto, este Plan Nacional ya de entrada está amparando bienes culturales, como el caso del tranvía número 10 que tenemos aquí en la Estación de Madrid. Otro apartado de este plan, digamos que establece cuatro tipos de bienes muebles, porque el tranvía sería un bien mueble. Dentro de estos cuatro tipos yo me he quedado con el que incluiría el tranvía, que dice lo siguiente. Artefactos compuestos por mecanismos destinados a la obtención, transformación y conducción de sustancias a la producción de energía o al transporte y a la comunicación. De nuevo, amparando a este tipo de bien cultural que es nuestro tranvía. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es todo el territorio del Estado español. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Y luego, además, este Plan Nacional de Patrimonio Industrial enumera una serie de riesgos que podríamos identificar para actuar contra algún tipo de bien del patrimonio, porque consideremos que se encuentra en peligro. Y dentro de la identificación de estos riesgos hay dos en concreto que han sido los que yo he identificado en este caso. Uno de ellos, la débil percepción social e institucional acerca de los valores y significados del patrimonio industrial. Obviamente, si no, no estaría pasando lo que está pasando. Y el segundo punto, las transformaciones territoriales que afectan a importantes sistemas, conjuntos, elementos industriales. Precisamente con lo que se va a hacer en la rotonda del PISAR ya está afectando, en este caso, a parte de uno de los sistemas de nuestro patrimonio industrial. Continúo. Otro punto importante extraído de este Plan Nacional. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad funcional y la intervención en un sitio industrial debe, por tanto, estar enfocada a mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducido si se extrae la maquinaria o los componentes o si se destruyen los elementos secundarios que forman parte del conjunto de un sitio. Otra razón más por las que ese tranvía no debería salir de donde está. Y ahora justificaré un poquito más adelante. Seguiré justificando porque, o como he dicho mejor anteriormente, porque era acertado traerlo de momento aquí. Bien, y el último punto. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura solo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o económicas. Yo creo que no hay nada más ni nada que explicar, creo que está bastante claro. Bien, y ahora saliendo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial voy a abordar una serie de puntos de la Ley 14-2007, de 27 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En esta ley, concretamente en su título 7, hay dos artículos que hablan del patrimonio industrial concretamente. Pero es que, además, hay otros tres artículos, concretamente el 2 y el 4 y el 14, que son más genéricos, pero creo que son determinantes para entender por qué no se puede trasladar este tranvía de donde está en estos momentos. Voy a empezar por los artículos que hablan de ese patrimonio industrial. Artículo 65, definición. El patrimonio industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la comunidad autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta ciudad, de esta comunidad, perdón. Artículo 66, clasificación. Y en clasificación voy a detenerme los bienes muebles. Son bienes muebles de carácter industrial, los instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería. Yo creo que queda bastante claro que en este tipo de puntos se incluye el tranvía. Bien, a esto ahora voy a detenerme en el artículo 2, que es bastante esclarecedor en este asunto. Artículo 2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación al patrimonio histórico andaluz, que se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la comunidad autónoma. Y en el caso del tranvía, revela un claro interés, como expondré más adelante, con las justificaciones históricas. Y con este artículo quiero conectar con el 14, porque tiene relación con el artículo 14. Y van a entender por qué. Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bien integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación. ¿Por qué me he detenido y he hecho énfasis en si hallen o no catalogados? Bien, cuando presenté el informe técnico, intenté averiguar si el tranvía número 10 o TL10 tiene algún tipo de cobertura jurídica. Yo sabía ya de por sí que no está incluido dentro de ningún catálogo de patrimonio a nivel provincial, ni a nivel autonómico, pero al menos quería saber si a nivel local estaba incluido en algún catálogo o inventario de bienes muebles o inmuebles del Ayuntamiento de Linares. Desgraciadamente, a día de hoy todavía no he recibido noticias sobre esto, mandé una instancia general el viernes, que digamos que destiné al área de patrimonio, pero a día de hoy aún no sé nada. ¿A dónde voy con esto? Que, independientemente de lo que me responda desde el Ayuntamiento de Linares, como dice aquí, se hallen o no catalogados con el simple hecho de revelar algún interés histórico, artístico, industrial, científico, etcétera, 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 son susceptibles de ser conservados, mantenidos y custodiados de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. En este caso, tiene que encargarse de ello el Ayuntamiento de Linares, que son quienes tienen, al parecer, la custodia de este tranvía. Y con esto ya paso al artículo 4, que es el último que quiero abordar de esta ley. Esta hoja no. Esta. Aquí. Cooperación de otras Administraciones públicas. Las Administraciones públicas colaborarán estrechamente entre sí en el ejercicio de su función y competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico, mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua. Corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de los bien integrantes del patrimonio histórico andaluz, que radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos. Asimismo, podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del patrimonio histórico andaluz, cuyo interés se encontrase amenazado, y en este caso es así, sin prejuicio de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada. Y con esto ya quiero terminar hablando de un artículo de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que es más escuelta en estas cuestiones, es una ley más general, pero también, de manera bastante sencilla y bastante clara, aborda esta cuestión. Artículo primero. Son objeto de la presente ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico español. Y punto dos. Integran este patrimonio los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. De nuevo, aquellos objetos muebles de interés. Como decía la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, con que revelen algún tipo de interés, son susceptibles de ser protegidos. Y ahora, con esto, continúo leyendo el informe, porque después de analizar todo este artículo de legislación, que creo que han dejado bastante claro por qué no se debe trasladar el tranvía, y al menos, de momento, el sitio más idóneo donde se puede quedar es este, con esto enlazo la justificación histórica. Porque, como decía, revela interés histórico, artístico, industrial, etcétera. Empiezo a hablar esta justificación histórica y voy poco a poco a detallarlo. El desarrollo industrial, acontecido en Linares desde finales del siglo XIX, junto con el acelerado aumento de la población y de las concesiones mineras, generó la necesidad de instalar tranvías para el transporte de viajeros, trabajadores y mercancías provenientes de todos los puntos de la comarca y la loma. Aquí lo quiero extender un poquito. Cuando empezó ese desarrollo industrial tan acelerado, y se aceleró, por supuesto, ese aumento de la población, podríamos decir que se produjo una descompensación entre el desarrollo industrial que se estaba empezando a ver en las ciudades y las plantaciones mineras, con esa infraestructura de transporte que se… Bueno, infraestructuras no existían. Con esos métodos de transporte que se utilizaban para poder transportar el mineral del plomo a sus distintos puntos, a sus distintos destinos. Estamos hablando de que, por una parte, las protecciones mineras estaban desarrolladas industrialmente, así como las ciudades estaban empezando a hacerlo con nuevos estilos arquitectónicos, etcétera. Pero el problema es que para transportar el mineral se utilizaban cosas como carruajes y otro tipo de, digamos, de medio de transporte mucho más rudimentario. Y a esto había que unirle el mal estado de conservación o el mal estado que tenían los caminos para poder transportar este mineral. Por lo tanto, ya a finales del siglo XIX se planteó la necesidad de crear esa infraestructura o esas vías férreas para poder acelerar este transporte, en el caso del mineral del plomo. Y, por lo tanto, con el tiempo poder aparatar costes y, digamos, poder acelerar aún más ese desarrollo industrial y, en general, que las protecciones mineras y todo ese mundo de la minería se desarrollara y mejorara considerablemente. Y fíjense que ya a finales de este siglo, concretamente, en 1871, hay un informe, que es el informe de don Enrique Naranjo de la Garza, que este hombre se encargó de justificar y de argumentar por qué razón era necesario generar una vía férrea, lo que era en todo Linaria y la comarca, para poder transportar el mineral del plomo y para otras cuestiones. ¿A dónde voy con esto? Fíjense lo que les acabo de contar y lo que les acabo de extraer de un vagón de tranvía, de un simple vagón de tranvía. Ahora mismo, todo lo que acabo de contarles. Continúo. Por lo tanto, una vez llegado el suministro de energía eléctrica a la ciudad y su industria, uno de nuestros personajes históricos relevantes, el industrial Antonio Conejero, obtiene la concesión para la construcción de un tranvía con motor eléctrico entre Linares y las minas más importantes. Así, en 1899 se establece el tranvía entre Linares y la mina de San Roque y entre Linares y la fundición de plomo de la Tortilla. Las dos líneas y la parte eléctrica del tranvía de Linares estaban a cargo de la empresa catalana, la industria eléctrica S.A., empezando a funcionar a partir de 1904. Tras la inauguración de estas líneas, se proyectó establecer cuatro destinos más para enlazar las estaciones de Andaluz, Almería y la estación de Madrid, así como la fundición de San José. Y ahora quiero detenerme en este personaje, en Antonio Conejero. No sé si a alguien le sonará, Antonio Conejero. Este hombre fue una figura muy importante de la historia de Linares, este industrial fue muy importante porque, además de ayudar a traer a Linares el tranvía, la instalación del tranvía, entre otras cosas, este hombre fue quien proyectó la construcción de la chimenea de la bóveda de humos de la fundición de la Cruz, una chimenea que llegó a alcanzar la altura de 100 metros y, en aquel momento de la historia, fue considerada una de las chimeneas más altas de toda España en aquellos años. Gracias a este logro, en 1893 se le nombró subdirector de dicha fundición y, poquito tiempo después, se convirtió en director facultativo. Pero es que, además, este hombre vivía en calle La Rosa, al principio de la calle La Rosa. Y este hombre, en esta calle, antiguamente existía una casa señorial, una casa datada del siglo XVI. Y, ante uno corejero, en 1897, compra esta casa, compra los terrenos y la reforma. Bueno, pues, la reforma de la casa estuvo a cargo del arquitecto municipal don Francisco de Paula Casado Gómez, que este arquitecto, entre otras cosas, fue quien proyectó el hospital de los marqueses de Linares y el mercado de abastos, que en la actualidad está muy mal estado de conservación y está esperando a que se le presente un proyecto de rehabilitación para ver qué pasa con él. Pero es que, además, fue presidente de la Cámara de Comercio cuando se constituyó, en 1899, todo esto a Antonio Conejero. Y, además, ya por terminar, su hija se casó con el hijo del Premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal. De hecho, este hombre, Premio Nobel de Medicina, visitó Linares gracias a que tenía vínculos familiares con don Antonio Conejero. ¿Y adónde voy con todo esto? Fíjense de un simple trato lo que acabo de contarles. Todo, a nivel de vía férrea, a nivel artístico, porque me he parado a hablar de don Francisco de Paula Casado y Gómez, a nivel social, he hablado de Antonio Conejero, a nivel industrial, científico y técnico. O sea, fíjense en todo lo que le acabo de contar y son unas pinceladas, extraído de un tranvía. Por lo tanto, yo creo que, más que de sobra, revela un interés artístico, histórico y de todo tipo, por lo que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía ampara de sobra este tipo de bien industrial. Continúo. Más tarde, en 1915, autorizan a Antonio Conejero para transferir sus acciones a la Compañía de Electricidad y de Tracción de España. Esta empresa era francesa. Esta compañía solicitó la concesión de un tranvía para unir Linares con la estación de ferrocarril Baeza-Empalme y así enlazar con la red de tranvía de La Loma, Baeza-Úbeda. El proyecto fue aprobado en 1913 y entró en servicio el 16 de marzo de 1914. También consiguió enlazarse San Roque con el pequeño ferrocarril de Vía Estrecha hasta la Carolina. Esta red de tranvía, que se le llamaba tranvía de Linares, TL, llegó a contar con 12 coches motores, 17 remolques y 17 vagones para mercancías. De hecho, el que se conserva en la estación de Madrid y objeto de este informe es el tranvía número 10, dedicado seguramente al transporte de personas. La vinculación entre la compañía del ferrocarril de La Carolina y prolongaciones y tranvía de Linares a las minas eran evidentes, ya que Antonio Conejero se mantuvo como administrador de ambas. Durante la posguerra, las inversiones existieron, pero fueron escasas, el servicio se fue degradando y el negocio minero descendía claramente. Sin embargo, el contexto del denominado Plan Jaén, se planificaron importantes inversiones para mejorar tanto la infraestructura como los vehículos. Pero inesperadamente, el 13 de enero de 1966 se cierra definitivamente el servicio de tranvía. Y no será hasta el año 1980, cuando el ayuntamiento de Linares recupere este tranvía de una desaparición segura para restaurarlo algunos años después. Hasta que llegaría la justificación histórica, obviamente yo toda esta información no me la he sacado de la manga. Esta información está debidamente justificada y se puede consultar sin ningún problema acudiendo a la Biblioteca Pública Municipal de Linares, que ahí tienen, sin ir más lejos, por poner un ejemplo, todos los números de la revista local de Siete Esquinas, que tiene interesantísimo artículo y rigurosos estudios sobre la historia de las minas, sobre la historia de la industria en Linares. Y, de hecho, de algunos de esos números es de donde yo he podido sacar toda esta justificación, de algunos de esos artículos, de esos números. Además de la extensa bibliografía sobre el patrimonio que tenemos en Linares. Y en la Biblioteca Pública Municipal, a tiro de piedra y a mano de cualquiera, se puede saber todo lo que yo estoy contando, que no me lo saco de la manga, obviamente. Todo esto, ya vamos hacia las conclusiones. Conclusiones. Sin duda, es evidente la importancia que tiene este tipo de bien mueble, el tranvía, para la comprensión histórico-artística del periodo industrial de Linares. Y, para finalizar, quiero dejar claro que, bajo ningún concepto, de nuevo lo reitero, estoy en contra del proyecto que desea abordar el concejal de Infraestructura Urbana, José Luis Rodán, para el mejor embellecimiento de la ciudad de Linares. Simplemente exijo, amparada por mi profesión y por los criterios de conservación y restauración actuales relacionados con el patrimonio industrial español, así como todas las legislaciones que leía anteriormente, que ese bien mueble, el tranvía número 10 o TL10, no puede ni debe ser trasladado a la rotonda de la Fuente del Pisar ni a ninguna otra rotonda, porque, precisamente, desgraciadamente, su función original ya la ha perdido y, por lo tanto, lo que hay que buscar es conservarlo de la mejor manera posible, porque ya no es posible incluirlo en ningún contexto bajo el que este tranvía hubiese funcionado en su origen. Deben hallar otra alternativa para la rotonda que no atente contra la integridad del patrimonio linarense. Por ejemplo, si tanto desean colocar un tranvío, una buena opción sería colocar una réplica del mismo, si tanto lo desean. De todas maneras, hay otras muchas alternativas. El único destino que necesita y merece es el de la protección, conservación y preservación para la correcta comprensión de la historia destinada a las generaciones futuras. Con esto, obviamente, aquí terminaba mi informe. Yo creo que ha quedado bastante claro todo. Viene amparado por la legislación del patrimonio histórico andaluz, Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Como les decía, esto no es fruto de una opinión personal ni de un capricho. Esto es fruto de un profundo análisis, amparado por todos esos criterios –y lo quiero reiterar para que quede bien claro– de restauración, de conservación y todas esas legislaciones sobre patrimonio histórico. Y, como he demostrado, este tranvía revela ese interés tanto histórico, artístico, industrial, científico, como quieran verlo, suficiente para que la Ley de Patrimonio Histórico lo ampare y, como explicaba antes, sea yo no catalogado, debe protegerse y deben salvaguardarse sus valores. Algunos de estos valores son su integridad y su autenticidad como bien cultural. Que más adelante ya se puedan abordar otras cuestiones de dónde debe conservarse y cuáles son las condiciones más idóneas, porque hay condiciones más idóneas para que se conserve. Claro que sí. Pero, en este momento en concreto, lo que se debe hacer es dejarlo donde está y no trasladarlo a ninguna rotonda. Porque, ya les digo, un lugar carente, hostil, carente de protección y, de cualquier medida, atenta directamente contra nuestro patrimonio, que en este caso es este tranvía, este vagón de tranvía que tanto ha dado a la historia de Linares y que tanto ha dado a la ciudadanía.